El alto índice de embarazo en los estudiantes de los CONALEP es un mito, ya que los planteles trabajan con programas de empoderamiento de la mujer y prevención de gestaciones juveniles. Además, en el ciclo escolar 2017-2018, fue la institución de educación media superior con menor índice de alumnas embarazadas, con tan solo el 0.75% de una matrícula escolar cercana a los 9.000 alumnos en Quintana Roo. El director general de los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado, Aníbal Montalvo Pérez, lamenta que a nivel nacional esté estigmatizado el embarazo juvenil en los CONALEP, principalmente en las redes sociales donde los alumnos son blanco de memes y burlas por Internet. Es importante que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud den a conocer estas cifras y el trabajo que están haciendo para combatir los embarazos en la etapa escolar, ya que son muy jóvenes para encabezar una familia, pero están en la edad ideal para proyectarse profesionalmente.